Música Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador Saludos amigos Jorge Bonillén en tu espacio de Face Express El día de hoy para poder contarte que aunque no son todos Pero ya poco a poco se comienza a rendir El pueblo el cual se pronuncia y aquí le damos cabida Pues sacan estos casos que están dejando claro Que el señor Daniel Novoa no es nada bueno Y que dice y promete de toda la ciudadanía que va a hacer el cambio Que va a dar trabajo, que va prácticamente hasta la green card Escuché por ahí Yo no sé con qué estará haciendo su campaña Pero sin embargo vemos que está que está de mentira Porque ni siquiera le ha podido cumplir a sus mismos trabajadores Que exigen y exigen sus pagos Que tienen atrasados a alguien así Que no sé qué tan confiable sea Para llegar a ser presidente Y es importante que no nos quedamos todos estos datos Déjanos tu like, comparte este video Suscríbete a tu canal de YouTube Y nos vemos a él esta siguiente nota No, pusieron una jubilación de 22 dólares con 67 centavos Tengo el recibo de la jubilación patronal que nos paga Novoa 24 años No se dejen engañar jóvenes Vamos a poner que el mínimo de la pensión jubilar sea el salario básico unificado No se cubre en las necesidades básicas de una persona mayor Tiene un gasto mayor en medicinas Tiene un gasto en transporte Tiene un gasto en alimentación Entonces debemos de tener corazón también y ser empáticos El grupo Novoa es una empresa gigantesca Donde tiene muchas personas que están laborando en muchas áreas Que están reclamando derechos Que no les pagan, no les pagan a tiempo Y donde usted quiera que encuentren trabajadores de Novoa Siempre están reclamando derechos Pertenece a esa dinastía de explotadores Y va a ser lo mismo Se lo firmo Si llega para desgracia el Ecuador Novoa a ser presidente de la república Se va a terminar lo que es la extrema pobreza en el Ecuador Porque nos vamos a morir Haremos para mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones Esto puede incluir medidas como ajustar la edad de jubilación ¿A quién afecta a que sumen los años de jubilación? A nosotros Porque trabajamos mucho más Nos esforzamos más Nos enfermamos más Y quizás no lleguemos ni siquiera a disfrutar nuestra jubilación Y peor Una persona que se jubila A los 80 años, un ejemplo ¿Qué va a percibir? No podrá ni caminar Él solamente quiere es para sus amigos Para sus empresarios Más no para nosotros Dicen que él es un empleador Y que va a dar trabajo ¿Cómo va a dar trabajo? Que paga a los 82 Que es trabajadores de Tramago Que tiene 17 años Que no les ha pagado su liquidación Mira, si él no le paga a sus empleados Y sus empleados todavía le están reclamando su dinero Que obviamente lo ganaron en buena ley Él no va a cumplir con nosotros No va a cumplir con el país No solo nos quieren cobrar Aquí pareciera que solamente Se está jugando un papel más Un cargo más Demore la oportunidad El joven banquero, empresario Que puede hacer las cosas bien Ya no la jugamos con Lazo Y miren el tremendo, graso error Que estamos cometiendo Esta situación es recalcada por estos trabajadores Yo solamente me pregunto una cosa Si el que estuviera en la papeleta No fuera el señor Novoa Si no el señor Lazo O el señor Moreno Ustedes votarían por él Porque vemos que mucha ciudadanía Dice que sí Que va a votar por el cambio Pero todos sabemos Que quien está detrás de este señor Son estos dos personajes Pero sin embargo Lo han hecho de forma tan piñada Dejanos tu like Compárense este video Y suscríbanse a YouTube Chao, chao mis amigos Y suscríbanse a YouTube